Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Estamos con esta campaña. Antes que nada les comento que It Gets Better es una organización LGBTI que promueve la igualdad de todas las personas y busca dar un mensaje de esperanza a todos los miembros de la comunidad que de repente están pasando por una mala situación, porque no se aceptan, porque no se sienten identificados con lo que les rodea. Entonces con videos y generando comunidad entre los jóvenes LGBTI, nosotros queremos dar un mensaje de esperanza diciéndoles que no están solos. Y ahora estamos con todo con esta campaña porque también queremos que se note el amor diverso porque estamos viendo fotos de parejas de hombres y mujeres en todas partes. Eso es lo que prima en todos los comerciales. Y nosotros buscamos que las personas de la comunidad LGBTI también se sientan identificadas con la campaña y por eso invitamos a una pareja heterosexual, de lesbianas. Hay una pareja trans y queremos combatir también ese prejuicio de que los jóvenes gays o las lesbianas no están en relaciones estables. Las lesbianas a las que se les ve, por ejemplo, tienen 12 años de relación y cada una tiene hijos. Estuvimos con muchos buenos comentarios y realmente en los cambios en la sociedad siempre hay como una cierta resistencia. Hubo resistencia históricamente a que las mujeres usen pantalones, al divorcio, al sufragio. Entonces todo es un proceso y en realidad nuestra campaña fue muy buena y aceptada. Hubo un solo comentario negativo. En el Facebook alcanzamos a más de 40.000 personas y realmente la gente se sintió identificada con esta campaña. A lo mejor todavía está escondida o tiene miedo. Le ayuda muchísimo a salir por delante. Me imagino que ese es uno de los objetivos también de la campaña. Nosotros buscamos que la gente se comunique con nosotros. En la fanpage, por ejemplo, pueden escribirnos. Hay un servicio que se llama Hora Segura. Es un espacio de una hora de contención psicológica porque estamos compuestos de psicólogos, comunicadores y un grupo de voluntarios que hacen charlas y demás. Entonces todos los días pueden escribirnos de lunes a sábados para recibir contención psicológica gratuita porque el proceso de salida del clóset acá en Paraguay es muy difícil. Entonces nosotros estamos ahí por apoyarles. Hay un equipo de psicólogos, de profesionales que están para orientar a las personas y es súper importante tener ese apoyo. Y no es lo mismo hablar con un amigo o con cualquier persona antes que contar con un equipo de profesionales. Entonces eso está disponible y pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Estamos como It Gets Better Paraguay en Facebook y también en Twitter e Instagram. Pueden escribirnos sin problema.